¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué asco! ¡Quítate de en medio! Dice la M. ¡Ay, Dios! ¡Qué bonita cinemática! ¡Doctor Crabulus! ¿Doctor Crabulus? ¿Es un doctor? ¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Manor aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo el segundo episodio de Sonic Dream Team. Gente, no he podido todavía emularlo en PC. Lo estamos jugando en el teléfono. Y bueno, vamos a jugar, pues ya, vamos a jugar la segunda parte. Y le he mejorado un poco las gráficas porque resulta que no estaba jugando con las gráficas al máximo. Así que probablemente vamos a mejorar la calidad bastante en este video. Vamos a ver qué tal y vamos a continuar con la historia, gente. Aquí dice que acepte las... Pues, ok, sí, yo entiendo. Scramble Shores, ok, ya saben, tenemos que jugar dos o tres actos. Si mal no recuerdo, vamos a darle continuar y vamos a escoger a Sonic. Ya saben que los videos van a durar 20 minutos más o menos. Voy a tratar que sea solo 20 minutos. A ver, esperen, reviso algo. Ok, listo. Y sí que la calidad mejoró muchísimo, gente. Se ve menos pixeleado que antes. Vamos a ver si lo graba bien. Ok, sí lo está grabando bastante bien. Muy bien, vamos a continuar, gente. Vamos a hacer un speedrun tan rápido como podamos porque no tengo mucho tiempo ahorita. Y bueno, lo quiero terminar lo más pronto que pueda. Uh, anillos azules o discos azules, gente. No sé realmente de qué sirven, pero bueno. Bueno, usamos el boost. Vamos a ver si podemos llegar ahí arriba. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Sí pudimos, sí pudimos. ¡Uh! ¡Eh! Ring rojo. Oigan, estaba gigantesco el ring rojo. ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Oh! Casi me tocan esas pugas, gente. Casi me tocan esas pugas. No. Me estoy metiendo unos buenos sustos. ¡Uh! No, ¿por qué? ¿Cómo rayos? ¿Cómo se supone que puedo llegar allá arriba? O sea, vi el anillo rojo, gente, pero ¿cómo rayos se supone que voy a llegar allá arriba? O sea, ¿qué? ¿Se supone que tengo que saltar antes de salir volando o qué? ¿Debería de poder utilizar el boost en el aire? Eso es algo que no me está gustando de este juego. No podemos utilizar el boost en el aire. Miren, ahí hay una llave. Obviamente la necesitamos, así que pues hay que ir allá arriba. Va a ser difícil. ¡Uh! ¡La conseguí en la primera! ¡Oh! ¡Anillo! ¡Me pican la nariz! ¡Auxilio! Ok, hay que ir por esa llave. Me pica la nariz. Es como... Me imagino que es como la llave de la mente de Eggman, ¿no? Una teoría, gente. ¿Qué creen que sean esas llaves, eh? ¿Qué creen que sean esas llaves? ¿Cómo voy a jugar ahí? ¡Ey! ¡Maleducado! ¡Quítese! ¿Cómo voy a llegar ahí? Dije, ¿cómo voy a jugar ahí? ¿Cómo voy a llegar ahí? ¿Por allá? Por allá tal vez. Por allá por el... Light Dash, pero... ¡Aaah! Va a ser un poco difícil lograr las mejores notas en este juego, gente. Porque es de bastante exploración. Muchísima exploración. Miren, por ahí, por ahí, por ahí. ¡Vamos! ¡Uy! 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 ¡No, gente! ¡Odio el control de los celulares! ¡Odio el control de los móviles! ¡Es malísimo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! O sea, para este tipo de juegos conviene comprarse un control de Bluetooth, gente. Y la última llave. ¡Eso es! Conviene comprarse un control de Bluetooth para que tengas un mejor control del personaje. ¡Ey! Pensé que ya había llegado. ¿Puedo llenar algo? ¡Ah, es aquí! ¡No, gente! ¡Estoy baboso! ¡Estoy baboso de la mente! ¿Ya? No ha terminado. ¡Eh! ¡Para el otro lado, cámara! ¿Por qué hiciste eso? ¡Uy! 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 ¡No, gente! Necesito practicar. Me hace falta práctica en este juego. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No estoy dominando los controles. Miren, ya vi una Red Star Ring ahí. Ya vi una Red Star. Una estrella roja. No las voy a poder conseguir todas. Porque me pasé. Se me pasó una. Ahí es para Amy. Digo, para Creamy y para Tails. Ayer dije Amy y Tails. Pero en realidad me refería a Cream. Pensé que se iba a autodirigir. Hacia... 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 Jeje. Hacia el riel. ¡Ah! Dios, gente. Qué mal, qué mal estoy empezando el video, eh. Qué mal estoy empezando el video. Espero que esta vez sí alcance un jefe. Pero bueno, al menos no me quitaron las cosas que conseguí. Las cosas azules. Y allá está la salida. Pero me faltan anillos rojos. Aquí está. Y ya hemos llegado al final del primer acto. Y solo hemos conseguido tres Red Star Rings de cinco. No está nada mal. Ahora dice... ¿Quieres estar atento a los nuevos eventos y desafíos? Ahora no. Por favor. Quiero ver que estoy ocupado. Necesito avanzar otro con Amy esta vez. Esta vez voy a hacer que el video dure unos 15 minutos, gente. No quiero que dure media hora como el día de ayer. Porque no tengo mucho tiempo. ¿Por qué no tengo martillo, Peco, Peco? ¿Qué es esto? Ah, oh. Ok. No tengo martillo, Peco, Peco. No, no tengo martillo, Peco, Peco. Pensé que era esa cosa. Es que... Pensé que esa... Casi me muero. Pensé que era como un impacto. Pero no. Es el bus. Es la onda del bus. Es la onda expansiva del bus. Ah, ok. Esto es nada más de banderas, gente. Tengo que ir a ciertos puntos. Antes de que se acabe el tiempo y ya. Vamos, rápido, 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 rápido. Este es el minijuego más sencillo. ¡Ay! El reto más sencillo. Y nada, gente. Que salgo volando y me muero. Porque tengo la mala suerte de que digo algo. Y demuestro lo contrario. Y ya lo hemos terminado. Perfecto. Ya podemos seguir a la siguiente cinemática. Y con eso terminamos. Vale. Voy a darle otra ronda con Amy, gente. Otra ronda con Amy. Tenemos que ir al siguiente reto. Para poder ir a la siguiente cinemática, gente. Después voy a hacer un video mostrando todas las cinemáticas juntas. Solo las cinemáticas, gente. Solo las cinemáticas. En español latino. Digo, en español de España. Porque es español de España. No es español latino. Estaría bien que pudiera golpear esas burbujitas, gente. Pero no. No se puede. ¡Epa! No, 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 no. ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¿A dónde vas, Amy? ¿A dónde vas? La Amy no se controla bien, eh. Bueno, yo soy el que no controla bien el personaje. Que no soy fan. No soy fan del control de los móviles, gente. No me gustan, Alman. No me gustan. ¡Prrrria! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi me muero! Es extremadamente difícil controlar estos... Estos juegos móviles, gente. Bueno, en estos actos solamente es de llegar hasta el final, me imagino. No veo estrellas rojas, gente. No veo estrellas rojas. ¡Wip! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me asusté! ¡Por poco me muero! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios! ¡No! Me quedan ocho segundos. Me voy a morir. ¡Rápido! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh! Me quedaba media milésima de segundo y no lo iba a completar. ¡Ay, Dios! ¡Acto desbloqueado! ¡Ahora podrás adentrarte más en el sueño! Ok, ya sabemos eso. ¿Podemos continuar con la siguiente cinemática? ¿O no? ¡No! Tenemos que seguir... ¡Ah, sí! Espera. Ya podemos ir acá, al jefe final. ¡No me digas! ¡Oh! Esta es la barrera de seguridad de que hablaba Taves. Para llegar al siguiente mundo onírico, debemos atravesarla. Tengo que admitir que me muero de ganas de ver lo que se le ha ocurrido. Sabía que esto te emocionaría. Vosotros quedaos aquí. Vuelve ahora mismo. ¿Por qué tienes que divertirte tú solo? ¡Ah, Dios! ¡Puedo elegir! ¡Uh! ¡Puedo elegir! ¡Puedo elegir! ¡Puedo elegir! ¡Uy, gente! Ustedes saben que voy a elegir a Amy. Lo siento. Voy a elegir a Amy. Vamos a darle un poco de protagonismo en esto. ¿Cinemática de videojuego con Amy? ¡Hey! ¡Oh! ¡El jefe final! Pero con Amy. ¡El jefe final, pero con Amy! ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué asco! ¡Quítate de en medio! Dice la Amy. ¡Ay, Dios! ¡Qué bonita cinemática! ¡Doctor Crabulus! ¿Doctor Crabulus? ¿Es un doctor? ¿Es una versión Eggman? ¿Es una versión de Eggman en Rubadnik? ¡Qué extraño, eh! ¡Qué extraño! Bueno, vamos a ver cómo tenemos que pelear contra este mono. ¡Ok! 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 ¿Y cómo le pego? ¿Qué? ¿No puedo pegarle? No puedo pegarle, gente. Vamos a tener que averiguarle a la antigua. Tal vez me tengo que subir a una de sus tenazas o algo. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ey, pégale! Amy, pégale que le pegues. ¡Pah! ¿Por qué no le pe... ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? Se supone que le debías pegar, Amy. ¿Por qué no hiciste el Humming Attack cuando debías? Me estoy acercando. Me estoy acercando. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es de lo que les dije, gente. Es como de globo, como de tela, de un plástico. Ya les saqué. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Ey! ¡Ey! No le puedo pegarle. Ya, es que no le puedo pegarle. ¡Le tengo que desinflar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le tengo que desinflar! No le puedo pegarle desde todos los ángulos. Solo le puedo pegarle a la parte de atrás, gente. A este jefe. Yo también hablo Yo también hablo tu idioma Tengo que ir acá atrás Sí, a fuerza, tómala En las pompis, en el trasero Y ya lo hemos desinflado completamente Ahora es un chiquitín Ego desinflado Ego desinflado y nos llevamos Tu poder Nos llevamos su energía Hey, oh Acto desbloqueado Lava, gente, lava Estatua desbloqueada Has desbloqueado una nueva estatua coleccionable Podemos ver, espero que podamos ver Los coleccionables aparte Y dedicarle un video A ver las estatuas Hemos pasado Y no solo eso Gracias, señor Ariel Ya desbloqueamos a Cream Gracias a estos dos Por todo lo que han hecho Cream, me alegro de que estés a salvo ¿Estás bien? Sí, chao, chao Y Cheese también ¿Estás bien, coleguita? Ya sabes que sí He estado estudiando los sistemas de Eggman Mientras vosotros buscabais Los orbes soníricos He llegado a la conclusión De que Eggman no puede explotar Al máximo el potencial de River Y sin la autorización de Ariem O sea que eso es solo cuestión de tiempo El que intente forzarla A cooperar con él Entonces tenemos que cuidar A la señora Ariem Y protegerla Dios, tengo que leer como Eminem No te preocupes Aquí todos cuidamos de todo Venga, vayamos al próximo mundo Onírico, deprisa ¡Wow! Tails y Cream Se han unido al equipo Ya lo quiero usar Gente Ya lo quiero usar Pero lo vamos a dejar Para el siguiente vídeo Espero que les haya gustado De ser así Por favor, denle like Compártanlo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Gente Y voy a empezar a dar saludos Otra vez al final de mis vídeos Pero ahora no lo puedo hacer Porque tengo tiempo Dejen su comentario Su saludo Para que lo salude Lee su comentario al final Y bueno Díganme ¿Qué les está pareciendo El juego hasta ahora? Gente La verdad se ve fantástico Mejoré un poquito Las gráficas Ahora se ve mucho mejor Y bueno El jefe estuvo bastante divertido Pero bueno En la segunda parte Yo creo que sí Lo voy a hacer un poco más larga Voy a A tratar de vencer Al siguiente jefe En la parte que viene Para que podamos terminar Este juego Más rápido Y ahora sí Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao Chau 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 ¡Gracias!